Muy bien, continuamos con este debate entre dos economistas, Enrique Dentiche y Álvaro El Solgaray. Enrique, vos estabas diciendo, hablando de los subsidios, estos subsidios que Álvaro comentaba de 76.000 millones. Sí. ¿En qué no estás de acuerdo? No es estar de acuerdo o desacuerdo. Es decir, que si podían remesar 14.000 millones de dólares por año de ganancia, con un precio tan bajo del producto que estaban produciendo, es porque hacían muchísima cantidad y ganaban dinero, incluso con el subsidio. Perdóname, pero el Estado no tenía el rol de controlar con eso. Ahora lo tiene. Y ahora, bueno, eso es lo que está haciendo y eso es lo que debió haber hecho. ¿Pero no es demasiado tarde? No. ¿Por qué no? Porque está tomando el toro por las astas. Lo que pasa es que ahora la situación no es la misma que hace dos años. Pero nosotros venimos observando que hay un deslizamiento de precios y ese deslizamiento de precios había que compensarlo de una manera. Y si no queríamos afectar al plan de inclusión social y al plan de regeneración productiva que tenía la nación en ese momento, bueno, teníamos que dar subsidios. ¿Vos estás de acuerdo con esa temática, Álvaro? No, no, no estoy de acuerdo. A ver, ¿en qué estás de acuerdo? Yo creo que lo que estamos viviendo hoy en términos económicos del país, todo lo que está funcionando, incluso el tema del dólar y todo esto, es consecuencia de las políticas que durante todos estos años y que ahora se explicitan con mayor... Por lo que decíamos recién, porque ya se acaba la caja, se acaba el financiamiento y tienen que... No hay recursos. No hay recursos. No hay recursos, se explicita. Cuando el gobierno descubre esta nueva realidad, porque realmente la descubre, está aplicando medidas que son totalmente contrarias a lo que deberían estar aplicando para salvarse de esta situación. El caso del sector energético, lo acaba de hacer el otro día, donde el Estado no conforme, el gobierno no conforme con la extracción, con la expropiación de Repsol y tomar YPF, el control de esa empresa, ahora quiere manejar todo el sector energético, interviniendo en las inversiones, interviniendo en las ganancias, interviniendo... Es un tema tremendo. Bueno, pero eso entonces sería como palo porque bogas, palo porque no bogas. No, no, porque... Si el Estado antes estuvo ausente y no pegaba, ahora por qué... No estuvo ausente, ¿cómo va a estar ausente? Y no, porque si hasta ahora el Estado se hacía el burro, no miraba y no intervenía, y ahora porque interviene... ¿Cómo estar ausente si intervenía, por ejemplo, con los productores de petróleo y gas, sacaban el petróleo y intervenían con la retención, intervenían con esta, intervenían con lo otro? Entonces, intervenían. Y eso es la razón por la cual el paga precios a los petroleros y a los que sacan gas, valores que, como dijimos recién, muy bajos, que hicieron que se descapitalizara el país a través de reducción del stock de capital. Pero las medidas que se han anotado ahora, todavía es como echar fuego a la nafta. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Que es más intervención del Estado ahora, sobre todas las compañías, hasta el manejo interno, porque le van a decir, usted tiene que invertir tanto, usted tiene que ganar tanto, usted tiene que exportar tanto. O sea, es una intervención directa en las compañías. ¿Cuál va a ser el resultado de todo esto? Por ejemplo, hablando de YPF, es una ilusión lo que se ha tomado el gobierno de pensar que porque expropian las acciones de Repsol y ponen a un buen gerente, a un CEO importante, las cosas van a funcionar bien. Para que esto pueda seguir adelante, lo que tienen que hacer es dejar libremente a las empresas que en competencia puedan invertir, puedan esto y que vengan capitales. Y el caso de YPF, justamente que lo hicieron, pensando, tal vez no conozcan cómo funciona el sistema, pensando que como descubrieron esos yacimientos, el Jail Gas, que parece que es un tercer yacimiento más importante de gas en el mundo, pero que requiere costos altísimos, para llevar eso adelante... Esos costos por la tecnología, actualmente. Por supuesto, para llevar eso adelante se requieren más de 30 mil millones de dólares. Obviamente YPF no los tiene. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Salir a buscar al mundo internacional, tienen que salir a buscar grandes compañías que tengan la tecnología y que tengan los recursos financieros para llevar esto adelante. Pregunto, ¿qué empresa del mundo, después de lo que pasó con la expropiación de Repsol y que ahora el Estado le va a intervenir en cuánto tiene que exportar, ganar y que yo, va a venir a arriesgar 30 mil millones de dólares? Hay otros países, hay otros lugares en el mundo para poner esa plata. Entonces no va a haber nadie ahí. ¿Puede venir alguien acá? Yo creo que sí. ¿Quién es, por ejemplo? Yo pienso que China. No, China no. Pienso también que también hay operaciones americanas. Pienso que también pueden venir de Brasil. Pienso que también pueden venir de Venezuela. Porque a veces tenemos la imagen de que van a venir de Europa. Hoy Europa... O los Estados Unidos. Sí, los Estados Unidos, las empresas americanas, están haciendo políticas de inversiones en muchas partes. Pero independientemente de dónde vengan, acá hay una señal clara. ¿No estamos pagando en efectivo prácticamente este BODEN 2012? Sí. Bueno, eso es una obligación, ¿pagarlo? No, yo te planto un bono y no te lo dar, porque te lo mando de acá para adelante. Ahí sí estoy haciendo lo que dice Álvaro. Hoy, justamente, hoy estoy obrando lo que es la fe pública depositada en el exterior. Sí, pero ¿cómo quedás en el contexto internacional, Enrique? Bueno, ¿cómo estoy quedando? Estoy mostrando que no estoy haciendo todas esas cosas tan cerradas. Pero esa película la vimos en el 2001, de no pagar. Ah, no, 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 no. No, el 2001 no fue, fue en el 2002. Bueno, el 2002, perdón. Y así, este es el costo que estamos hoy teniendo. La Argentina, en aquel momento, por el de fuego y que yo... Pero la estamos pagando. Lo estamos pagando. Pero la estamos pagando. No teniendo, no. Estamos pagando otra cosa. O sea, el costo de no tener acceso al crédito internacional y a tasas convenientes más bajas. Hoy Argentina, que tiene un riesgo país enorme, no puede acceder al crédito internacional porque por el no haber cumplido en el 2002 este gobierno de Kirchner y estamos pagando eso. Y además después le agregaron otra serie de cosas. Por ejemplo, se debe todavía muchísimo dinero al exterior. Club de París y otras cosas. 6 mil millones. Y bueno, 6 mil millones. Y justamente no los pagan. Y ahí ni siquiera abre la puerta a poder acceder al crédito internacional. Entonces realmente... ¿Por qué vamos a pagar al Club de París? Argentina, ¿por qué? Porque nos prestó plata. A ver, nos prestó plata. Pero el Club de París, ¿quién es? Vamos a... ¿Son países? No, no son países. ¿Cómo no son países? Son empresas. El Club de París es una empresa, no son países. No son Alemania, ni Francia, ni Italia. Eso es así. Una pregunta. O sea, son las mismas empresas que tienen los intereses acá. Vamos un poco al principio. ¿Por qué le vamos a pagar a alguien que nos prestó plata? Porque nos prestó plata. Porque las condiciones... Y evidentemente, si nos prestó plata, moral, hay que devolver el dinero. Sí, no, yo no dudo de lo que decís, Álvaro, con respecto al Moral Hazard, yo estoy de acuerdo. No, no, no. A lo que no estoy de acuerdo es a lo siguiente. ¿Por qué tengo que ir y decir, tomá, acá tenés 7 mil millones y arreglemos? Yo lo digo, ¿por qué? Yo lo digo, ¿por qué? Primero, porque nos han prestado plata y hay que pagarlo. Segundo, porque le combina al país, porque se podría abrir una... Pero si lo quisimos hacer. No, no. Después... Dos veces. No, no. ¿Por qué no se hizo? ¿Por qué no se hizo? ¿Por qué no se hizo? En todo un efectivo. Pero, pero... Entonces, es como una especie, digamos, yo te digo, sí, tengo voluntad de pago, te voy a pagar de esta manera. Pero, Enrique, contame esto, ¿por qué Argentina tiene 1.200 puntos riesgo país en este momento? Y tiene tasas de interés para pedir crédito en Estados Unidos al 20%. Y España, con la crisis que está atravesando, tiene riesgo país de 600 puntos y tasas al 5,5 o 6%. ¿Y cuánto es la IBIF que viene para América Latina y cuánto es la IBIF que tiene España hoy? Hoy viene más para acá que lo que realmente va para Europa a 600 puntos básicos. O sea, hoy nadie le presta a nadie. Y nosotros, gracias a Dios, estamos teniendo una política prudencial de abastecernos de nuestras reservas que vienen producto del comercio internacional. Y no tomamos, como en los 90, deuda para tener reserva. Hay una diferencia. Estamos haciendo lo más grave que podemos hacer, que es consumir las reservas internacionales. Sí, las estamos consumiendo. No. ¿Cómo no? Hay fuga de capitales, que no quiero hablar de la cantidad, del monto que desde hace 4 o 5 años se está establecido. ¿60.000 millones? ¿Declarado por el Banco Central? ¿60.000 millones, que hasta ahora se podía financiar por la brecha favorable en materia de comercio exterior. Pero esa fuga continúa. Y ahora va a continuar más por la desconfianza que se ha implantado en el país, en los agentes económicos. Tenemos el caso del dólar. ¿Por ese pocambiario? Exactamente. ¿Por qué prohíben a la gente y a las empresas comprar dólares? No digamos la cuestión de la libertad, porque en definitiva uno es dueño de su dinero y con ese dinero hace lo que quiere. Si yo quiero comprar una casa, compro una casa. Si quiero comprar un auto, compro un auto. Y si quiero comprar dólares, compro dólares. Porque los dólares son obtenidos por la actividad privada cuando exporta y son los dólares que el agricultor... Dinero genuino. Es dinero genuino y propio del individuo. Pero acá hay una obligación de vender esos dólares al Banco Central a un precio que no es el precio del mercado, con lo que ya le están sacando una parte importante de la retribución que le corresponde al exportador. Y además, después protegen esos dólares y prohíben a los agentes económicos comprarlos. En particular, a los particulares que quieren preservar el valor de su ahorro, de su esfuerzo y su trabajo. Que la tasa de interés no se lo dan. Pero que no se lo dan porque la inflación es del 25 al 30% y la tasa de interés es del 12 al 12%. El 14%. Y entonces la gente dice, momentito, yo trabajo, tengo este dinero, es mío. El gobierno genera la inflación y me estafa con eso porque yo no puedo comprar a fin de mes las mismas cosas que podía comprar antes de mes. Entonces, ¿qué hago? Me reservo como reserva de valor y ¿a dónde voy? A lo que ya sabemos que por lo menos se mantiene estable, que es el dólar. Perdóname. El sumo no bajó, se sigue manteniendo. Observamos también que en las expectativas que tenemos, los que analizamos en el relevamiento de los mercados, el consumo se mantiene, se mantiene firme, tanto el público como el privado. Se mantiene firme la inversión, si bien está muy expectante en este último trimestre. Y estamos teniendo ya una tendencia de terminar este año con un 2.5% cuando todo el mundo nos ha durado un menos 1%. Quiere decir que el sector agropecuario que está ganando mucho, que está haciendo mucha diferencia y muy buena, va a ser el sector que va a proveer este traslado. Y en segundo lugar, hay una noticia que está llegando de que hay una cierta actitud por parte del Brasil de volver a recomponer las relaciones que tenemos comerciales. Con lo cual los dólares van a empezar a fluir. Esto no quiere decir que el cepo o el corralito se acabe mañana. Eso es un tema totalmente diferente. Ahora, lo único que sí sé es que el año que viene nosotros vamos a tener una tasa de crecimiento mucho más marcada que la que nos pronosticaron algunos economistas hace unos días. Pero, quiero ser bien específico en esto, creo que hay dos situaciones que hay que observar. Una es el crecimiento macroeconómico y la otra es el deslizamiento de los precios. Hoy el deslizamiento de los precios no responde ni a la demanda, ni al costo, ni a ninguna teoría. Responde a expectativas. Bueno, el programa ha sido, se nos pasó volando. Los convoco para que en un próximo programa sigamos este debate que fue muy provechoso y fundamentalmente intercambio de ideas. Desde ya, muchas gracias a ambos. Un gusto haberlo tenido en el programa. Muchas gracias. Ustedes lo escucharon. Enrique Dendiche, Álvaro Sogarán. Dos ideas completamente diferentes, pero con un mismo motivo, un mismo fin, que el país salga adelante. Y los espero la semana que viene. Muchas gracias. Gracias.